El desfile Iluminando Corredores tuvo la participación de la Fuerza Pública, pero en este caso, más allá de la seguridad de una actividad de este tipo, ellos participaron dentro del desfile. Realizaron una carroza donde destacaron las unidades móviles de la Fuerza Pública y valores como el respeto, el servicio, la honestidad, el compromiso y la disciplina, todos formando un árbol de Navidad. Desde pequeños hasta oficiales de gran experiencia, fueron parte de un día diferente para la Fuerza Pública, siendo parte activa de este desfile Iluminando Corredores que se llevó a cabo en Ciudad Neili. Bueno, nos invitan al Festival de la Luz, que se denomina Corredores Iluminados. Estamos como una gran familia, que somos azul, estamos todos juntos, todos unidos. Hablamos de los adultos mayores, algunos que ya están jubilados, hasta los niños. En Pérez Celedón también participaron dentro del desfile Luces del Valle, con los uniformados más pequeños, niños que brindaron consejos importantes y que representen el futuro de esta institución en el país. Dentro de la presentación, hace hicieron un saludo. Mejor manera de empezar estas fiestas navideñas con esta inocencia, con estos niños que queremos que le den a conocer a la población de Pérez Celedón, cuál es el verdadero significado de la Fuerza Pública. Más allá de velar por la seguridad de los asistentes, la Fuerza Pública está muy activa en las actividades de fin de año en la zona sur.